¿Qué tal mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. ¿Ustedes creen en los vampiros? ¿En los chupasangres? ¿Existen estas criaturas en el Bronx? Esa es la premisa de la nueva película de Netflix titulada Vampires vs. Doug Browns. Tenemos vampiros en el Bronx. Y amigos, me encuentro con el director y guionista de la película, el reconocido dominicano Osmani Rodríguez, quien nos va a contar un poquito del detrás de cámara, de cómo se filmó esta cinta. Hola, hola, Osmani. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Nuestro dominicano. ¿Qué partecita de ti es bien dominicana? Toda. Yo soy de allá. Soy dominicano de pura cepa, como dicen allá. Baila perengue. Sí, claro. Ahora no porque, bueno, estoy en entrevista mode, pero si me da un romo, sí. Me encantó que nos traes historia. Los vampiros han existido en el cine durante años. ¿Cuáles son algunas de tus películas favoritas? Porque a mí me encantó Bram Stoker Dracula de Francis Ford Coppola y me encantó de Robert Rodríguez, From Dusk Till Dawn. Pero esta tiene un poquito de humor. Es diferente a esas. Este, sí, Bram Stoker Dracula fue una de mis inspiraciones. Y este, The Lost Boys, que fue una película que vi de joven allá en Santo Domingo. Y me encantó y siempre pensaba en ella. Y quería tener, quería contar una historia como esa, donde unos jóvenes entraban a una aventura y salvaban a su pueblo de unos monstruos. There's a lot of things happening in this neighborhood right now. Keep your eyes open. Yo, that was mad vague, dog. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.